La mañana con 10 minutos, les agradecemos por su compañía, vamos a hablar acerca de un presunto caso de violación hacia una menor en un colegio cristiano. Le doy la bienvenida a la licenciada Greta Vargas, quien es representante de Mujeres Creando y está la mamá de la víctima que vamos a guardar su identidad para que nos cuente referente a esta situación. Licenciada, esto habría sucedido hace tres años atrás, ¿cómo es que se destapa nuevamente este hecho? Sí, nosotros estamos acompañando acá, hemos tenido conocimiento de este caso de pedofilia en un colegio cristiano. Este colegio se llama Santa Cruz Christian Learning Center. Realmente es saber los detalles del caso, es realmente aberrante, es atroz. Son tres funcionarios que han sido denunciados por vejámenes sexuales a una niña de cuatro años en ese entonces. Producto de esta situación, la mamá ha sentado la denuncia, ha seguido tres años peregrinando por justicia, viviendo presión, amedrentamiento. A eso la fiscalía en su momento no ha hecho debidamente, no ha seguido debidamente el caso y producto de eso, dos de los denunciados actualmente están prófugos de la ley. Han salido del país, hay que resaltar que estos tres acusados son estadounidenses y actualmente una, que es la directora del colegio y actualmente sigue fungiendo como docente del colegio, está enfrentando el juicio oral. Lo que nos llama la atención también es que el colegio está negando estas acusaciones y se está poniendo a favor de los denunciados. Licenciada Greta, ustedes están acompañando y dando seguimiento a esta investigación. ¿De qué manera? ¿Cómo va a ver el proceso? Se está siguiendo, se está asumiendo la defensa legal en el juicio que actualmente está enfrentando Misty López, que es una de las acusadas. Se está siguiendo directamente la defensa legal en el juicio. Lo que a nosotros nos interesa es que esto sea visibilizado, que se vea el rostro de la denunciada, de la acusada, porque se sabe que este no es el único caso. Por testigos de los mismos denunciados e incluso la misma acusada, declara que existen otras víctimas. Pero el mecanismo que asume esta institución, que es a nivel internacional, es intentar persuadir a las víctimas de resolver esta situación de forma interna, sin que salga esto a la luz, sin que toque estrados judiciales. Y esto solamente es la impunidad, reforzar la impunidad, la complicidad y que esto se siga cometiendo contra otros niños. Imagínense, este colegio sigue funcionando y se están exponiendo a menores, a niños y niñas a vivir estos ejércitos. ¿Ha llegado hasta este establecimiento educativo? ¿Aún está funcionando? Estamos, sí. Por eso el día de ayer hemos solicitado al CEDUCA la intervención, porque el Ministerio de Educación tiene que tomar partido, tiene que ser parte. ¿Qué respuestas han tenido de parte de la educación? Aún no hemos tenido una respuesta, pero estamos pidiendo que sea parte cuatro y vante del proceso penal, que se sume. La ley 348 los manda a que el CEDUCA intervenga en estos casos. Y además también que vea si esta organización va a seguir funcionando. Con esta grave acusación tendría que cerrarse ese colegio. Estamos también con la mamá de una de las víctimas. Vamos a guardar su identidad, pero me gustaría, por favor, que nos cuente cómo es que se dio la situación, en qué momento usted se dio cuenta de este hecho. Todo empezó dos semanas antes de que mi niña vaya a cumplir los cinco años. Ya se venían destapando signos a los cuales yo no estaba preparada los signos de abuso, ¿no? A los que ella era sometida porque al principio ella fue sometida con juegos, como una manera de juegos. Un ejemplo que ella aprendió es el juego Open Chat que le enseñaban los misioneros. O sea, eso se juega con las manos normalmente, pero a ella le enseñaban a jugar con las piernas y así iban escalando otros juegos hasta que pasó un hecho muy fuerte en el que ella ya no lo pudo. Ella fue testigo de incesto. Después que le hicieron a ella, le hicieron a su propia hija, los niños, mientras los niños contaban como juego, o sea, a las cosas de... ¿Usted conversó con ella? ¿Ella le contó esta situación? Sí, sí. Al principio ella decía pedazos por partes y la verdad que me costó reconocerlo porque en principio pensé que mi niña estaba como posesa y como podía mencionar o decir algo o insinuar algo malo de misioneros cristianos porque yo pertenecía a esa iglesia que es el Trinity International Church. El colegio nos mandó a esa iglesia para que la niña aprenda la fonética del inglés mejor. Señora, ¿cuánto tiempo pasó para que usted denuncie este hecho? Fue cuestión de un par de semanas porque vinieron peritos internacionales, la misma organización trajo, ¿no? ¿Usted se acercó a la unidad educativa para conversar con estas personas que ahora están denunciadas? Yo personalmente no, pero el pastor que era nuevo, la misión, sí, ellos vinieron a mi casa con el perito para que aceptemos los peritos internacionales. ¿Quiénes serían los responsables de estos hechos? ¿Tiene usted el nombre, incluso las fotografías de las personas? Sí, ellos han sido acusados formalmente por la justicia boliviana, el señor Jaime Cavernik, Jaime Cavernik y el joven Benjamín Smith. ¿Y dónde están ahora ellos? Ellos han salido del país prófugos. Tengo certificación de que la misma organización, los dueños del colegio que es la misión SAM, admite, admite que sus misioneros, han escapado del país y admite que no quisieron enfrentar el proceso. Ahí tenemos tres cuadernillos de pruebas, pruebas que están ofrecidas por el Ministerio Público. ¿Qué tipo de pruebas, señora? Documentación del mismo colegio, cómo admiten que manipulan la prensa, cómo admiten para evitar el escándalo. Yo he venido tres años. ¿Hay dinero de por medio? ¿Tal vez usted cree esto? Bueno, tres años me demuestra a mí que han venido comprando la justicia de toda forma, hasta agotarnos. Yo he caminado tocando puertas pensando que en algún momento se me habría... ¿A qué instituciones ha llegado usted? A muchísimas, a muchísimas. He caminado por muchos lados. En dos ocasiones me reuní con el fiscal de distrito y el último fiscal de distrito, el anterior, el doctor Larrea, fue el único que tomó en serio el caso. ¿Esta organización americana, señora, perdón, de qué manera la está colaborando usted ahora? ¿Cómo? La organización americana, la iglesia cristiana a la cual pertenece la unidad educativa. A mí no me colabora de nada. ¿No está ayudándola tal vez con alguna investigación, declaración, con datos de estas personas? ¿Dónde se encontrarían? Es más, ellos salieron del país, inclusive los directores y el director del colegio actual salieron del país, el director de la misión del que pertenece en esto, salieron del país. Entonces, cuando se les cita, la policía los cita a declarar, ellos salen del país. A mí, sí, ellos han asumido la terapia de la niña por un año, por un año, y después no se supo más de ello. Ahora, actualmente, la gobernación toma a cargo de las terapias de la niña. ¿Cómo está ahora su niña? Porque también eso es importante consultarle, ¿no? La niña tiene... ¿En qué colegio está? ¿La cambió usted de unidad educativa? Obvio, ¿no? Tras que se destaparon el caso, se las retiró gracias a la alerta que puso la psicóloga en ese tiempo, la doctora Centarrec, alertó de que debíamos retirarle inmediatamente del colegio, porque había otros involucrados, como la señora Misty, ¿no? Ella está aquí en Bolivia. Ella está enfrentando el proceso en juicio oral actualmente. ¿Con qué tipo de seguridad cuenta su niña ahora? Nosotros no contamos con ninguna seguridad. Hemos cambiado de casa tres veces. Ha sido mucho el hostigamiento de que han hecho esta gente, porque creen que tienen poder y tienen influencia con la gente del mundo evangélico, la gente que les da credibilidad, la gente rica, que van a ese colegio. Yo no sé. Yo soy una mujer sola que he intentado buscar justicia. Y gracias a Dios hemos podido llegar a que sean acusados los tres. Y lo único que yo le pido a la sociedad que me ayude y al presidente Evo Morales que me ayude a traer a estos dos que están prófugos, dos extranjeros que están prófugos y están en Estados Unidos. Yo les pido, yo voy a luchar que se me haga justicia. En mi país ellos me han ofrecido justicia allá, pero se cometió el crimen acá en Bolivia. Por eso estoy luchando. Yo le prometí en medio de su dolor a mi niña que yo le buscaría justicia acá en mi país y que sí los traería, así que tenga que hacer huelga de hambre en Estados Unidos. Yo sí los quiero traer a estos de huelga. Es lamentable la situación, señora, de verdad. Nos apena muchísimo y le agradecemos por estar presente esta mañana. Licenciada Greta Vargas, representante de Mujeres Creando, también nos acompañó y va a continuar este proceso. Como medio de comunicación también nos ofrecemos a dar seguimiento a la información. Muchas gracias. Buen día, que estén muy bien. Continuamos con más.